... Jamás, ay perdón, necesito tiempo, este, ya sé, es cansado, pero voy yo, aquí, jamás te unas a un maltratador, jamás te unas a un maltratador, ni siquiera para no ser abusado, si lo haces, caes lo más bajo que puedes, pues te conviertes en su seguidor y en un cobarde. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, yo soy Carla Concepción Ventura Hernández, de profesión abogada en Derecho por parte de la Universidad de Quintana Roo. Mi propuesta para la mesa directiva es la iniciativa de ley para el acoso digital en los adolescentes del Estado de Quintana Roo. Los adolescentes son un sector de nuestra población que desgraciadamente se ha ido invisibilizando. Los adolescentes son un sector que necesita que los escuchemos, ellos también forman parte importante de nuestra sociedad. Yo hace muchos años fui adolescente y les puedo decir que la experiencia de pasar por el acoso que en ese entonces no era conocido fue muy difícil para mí. Los maestros me decían que solo era un juego de niños, una simple travesura, pero hoy les puedo decir que las consecuencias psicológicas que deja ese tipo de conducta en un adolescente es muy grave. Yo tuve el apoyo de mi madre, la que estuvo ahí día a día apoyándome para vencer las discriminaciones de las que yo era víctima, pero que hay de los demás adolescentes de nuestro Estado que no tienen una red de apoyo, que no cuentan con los lineamientos adecuados para protegerse de cualquiera de esas violentaciones hacia sus derechos. A ellos les pido que me apoyen con esta iniciativa de ley, la cual tiene tres ejes vitales. El primero es la prevención del acoso digital en los adolescentes, es decir, crear campañas de concientización, de capacitación, no solo para los adolescentes, sino para cualquier sector involucrado en los y las adolescentes de nuestro Estado, es decir, servidores públicos, madres, madres de familia, maestros, maestras y por qué no invitar a los tres poderes de gobierno para que junto conmigo hagamos que esta ley sea posible. Dos, erradicar la violencia que hay hacia los adolescentes respecto al acoso digital. Un adolescente cuando es atacado a través de un medio digital piensa que no hay salida. Lamentablemente nuestro Estado es el número uno en suicidios por y las a los adolescentes. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar este número rojo que existe en nuestro Estado. Los adolescentes nos importan, ellos necesitan saber que nos importan, que nosotros trabajamos para ellos. A ellos les digo que cuentan con mi apoyo y si ellos me apoyan a mí, trabajaré para que esta ley no se quede en letra muerta. Por último, se deben sancionar las diferentes conductas violentas que hay por parte de un adolescente hacia otro adolescente. Deben entender que un adolescente que comete este tipo de violaciones no debe ser tratado como un niño, porque este tipo de conducta no es para un niño. Un niño puede hacer una travesura, pero esto va generando una violación directa hacia los derechos de las y las adolescentes. Finalmente, no deseo que esta ley sea de las típicas de castigo, sino que involucre tratar de erradicar este problema. No solo creando sanciones, sino tratando de erradicar de raíz este problema que enfrentan nuestros adolescentes. Es cuanto.